Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, de este culo con amor. Te doy, te doy, te doy, yo te doy mi bendición. Te doy, te doy, te doy, de este culo con amor. Te doy, te doy, te doy, yo te doy mi bendición. Este culo es admirable, como yo. Hablo de una mixtape porque creo que era el momento, ahora hacerlo, que hace tres años, cuatro años, que cada uno tiene su tiempo y sus momentos, y el momento mío era este, a lo mejor si lo hubiera hecho antes, no lo hubiera hecho con las ganas que lo hice esta vez. No me gustan las etiquetas que me digan reina, ni diva, ni cosas de eso, porque yo para mí no soy eso, pero si la gente lo quiere tomar así, bien, pero yo no me creo una reina, si no me creo una chica que hace música, hace muchas cosas, aparte de música, a veces soy DJ, bueno, me gusta poner música, hago diseño gráfico, hago de todo, pero no me gustan las etiquetas, la verdad. En los medios ahora no se habla de eso, pero hay mucha gente que está hace años en Madrid haciendo música, y que no se le da la importancia que se le tienen que dar. Ahora dicen, ah, pues el reggaeton apareció hace un par de años en Madrid, eso es mentira, yo cuando empecé a venir a Madrid hace ocho o siete años, pues yo iba a fiestas de gente latina, y ahí ves lo latino que hay, es como si viene Daddy Yankee a Madrid y vas a ver, vas a ir a un concierto de ellos y vas a ver que todo el mundo es latino. Un culo con rebote es un culo que baila, me encantan los culos. El otro día puse el tuit que dice, vivan los culos, me encantan los culos, y vivan los culos de todos colores, de todos tamaños, con estrías, con todo, me encantan los culos. Dame duro, dame duro, dame duro, dame duro.